El primero se baila una mano arriba, yo, sí, 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 con el puto bola, el puto bola, el puto bola no es un extra, yo soy un estratega, en verdad me da pena, el bola sé que es mi colega, pero lo vas a pasar peor que cuando se acaban las magdalenas, ¿cómo? Tu novia no te besaba porque decía que eras orco de morco, de morco, es una nueva orco, ¿qué coño es ser orco de morco? ¿Qué es orco de morco? El árbol se cae, si a ti yo te ahorco, ¡yeah! Soy de puta, a mí tú no podías sacarme, lo estoy haciéndole y el niño claro que trae arte, soy el cabrón que ha salido de un parque, y para ti solo hay un bucaque, el puto blabin viene a cargarse el payaso, es idiota, explota la gota que colma el vaso, tú tienes un arte payaso, eres Picasso, porque el bola pica sobre su brazo, ¡yeah! Pinto todo lo que quiera, nano, hostia puta, me encantan los gramos, dice la mister ego, que antes nos chutamos, pero ahora lo ha dejado, así que en blanco, ¡ay! Ahora lo ha dejado en blanco, por eso, ¿sabes lo que pasa? Que fiera, porque yo escucho, y con esa cara lo único que digo es que, bola, te quiero mucho, te quiero mucho, yo también te lo digo, mi hermano, por eso no te puedo tirar sangre, de mi nano, así que si tienes fuera nos ponemos los gramos, espero que compartan nacionales, mano. ¡Oh! El bola también es nacional, el bola también es nacional, representa más que pin flaco, es un normal, y se follan las pibas que hay en Afganistán. Claro que sí, el bola lo folla todo, lo estoy haciendo los primos, si se mueven lo parto, así de hardcore, y en su puto culo, rayas pa' todos, invitados. ¡Oh! El bola le quiero un mazo, porque tiene un estilo, estilo compito, es hardcore, el bola es mi hermano, y ¿sabes lo que es que te tiran del pelo cuando estás llegando al orgasmo? ¡Oh! ¡Oh! De los 90, entonces, porque yo no soy parguelo, en los 90 salió gris, el bola apareció y en vez de gris fue blanco entero. ¡Yeah! Última. ¡Era todo oscuro y lo aclaré, mi nena! Pero con el blanco tengo un problema, oscuridad, nena! ¡Tiempo! Ha sido una de las batallas más random que he visto en mi puta vida. Te insulto, pero te quiero, pero... Las Madalenas, no sé, tío. Me ha encantado, hermano. Hijo de putas. Ok. Tres, dos, uno... ¡Flappy se lo lleva! Ok, Rito para Bola, Witt, que ha puesto sus pelotas ahí al máximo. ¡ one I JAGON! Te, dos, dos, uno, ya, na! ¡Flappy! ¡Flappy, tres! ¡Vamos! ¡Fla verzando al máximo! ¡Fla sól! Gracias.